...literal, cultural y ambientalmente sustentable. Tenemos tres ponientes que van a hacer una introducción al informe de la agenda en el 2027 y les vamos a hacer una discusión para al final llegar a la parte de preguntas. Les vamos a tener bastante tiempo como para responder y hablar de un diálogo todo respecto al informe y todo el contenido que se tiene. Bueno, nos acompañan aquí en la mesa Javier Martínez Esponda, Fernanda Figueroa y Julieta Roce. Y bueno, ya ha sido una pequeña reflexión de Javier, que va a empezar la presentación. Y empiezo con Javier. Javier es licenciado en Derecho de la Universidad Rioamericana y maestro en Ecología Tropical por parte del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad de La Pazano. Se graduó de ambas en la Universidad de México. Ha colaborado como abogado en litigia, organización de litigia estratégica de derechos humanos, ACE, y actualmente se desempeña como director técnico operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Fernanda Figueroa es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de LUNAR. Actualmente dirige el grupo de análisis socioambiental del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Ha desarrollado investigaciones sobre las causas de defrostación en diferentes regiones de México y tiene una perspectiva de geografía ambiental y sobre los procesos sociopolíticos ligados a la conservación de la biodiversidad desde la perspectiva de la ecología política. Cuenta con varias publicaciones y entrevistas nacionales e internacionales, así como varios capítulos de libros en ciencias nacionales. Ha impartido cursos desde el 2002 en la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias y en los dos grados de Ciencias Biológicas, Ciencias de la Sostenibilidad y Antropología de la UNAB. Pertenece a la Red de Estudios Sociales sobre Medio Ambiente. Puyeta Rosen es investigadora en el Instituto de Ecología de la UNAB, donde forma parte del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad. Es doctora y maestra en Ciencias Biológicas y licenciada en Biología por la UNAB. Trabalizó una estancia postdoctoral en la Universidad Maguire, en Australia. Actualmente investiga temas relacionados con el balance forestal, la agroecología y el cambio climático, en colaboración con comunidades, organizaciones de la sociedad civil, entidades de gobierno y colegas de instituciones en México y el extranjero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordina el nodo de transdisciplina en la red temática de sociosistemas y sustentabilidad del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Bueno, un aplauso a todos. Empezamos con la presentación de este proyecto. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes que estamos por recibirnos. La Universidad Ciencias es un espacio para discutir ideas y eso es lo que queremos hacer hoy. Me alegra ver tanto a la juventud en un tema que para mí es apasionante. Quisiera empezar diciéndoles dos cosas. La primera es que el Centro de Derecho Ambiental es una organización social civil que cumple 25 años y que nuestro compromiso y nuestro objetivo ha sido trabajar por desarrollar, proteger el derecho al medio ambiente sano y eso nos ha llevado a trabajar de la mano con pueblos indígenas y con otros derechos. Vamos a hablar otro poquito, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la alimentación adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, eso por una parte, nosotros hacemos mucho litigio, ¿no? Hacemos investigación y hacemos litigio. Porque creemos que también el litigio estratégico es una manera de avanzar en la protección de los derechos, es decir, es una manera en que se puede mover el marco público y la política pública del Estado a partir del mismo estado. La segunda cosa que quiero decirles es que lo que yo voy a platicar es un trabajo de investigación interdisciplinaria que hemos hecho, pues un equipo que tenemos ya trabajando en los años y medio, que está conformado por la doctora Mariana Benítez, que nos acompaña, por Luis Bracamoles, que también anda por acá, Benito Vásquez, Jimena Ramos, Giselle García y Mariana García. Hemos sido ya varios en estos andares. Nosotros hicimos un primer trabajo de investigación sobre el análisis de la política pública del Estado mexicano y analizamos un programa que se llama Masala. Y después de analizarlos nos dimos cuenta de que había que empezar a decir lo que sí había que proteger. Ya habíamos dicho lo que no se tenía que hacer y ahora había que pasar a lo que sí. Y eso es lo que vamos a hablar. O sea, hoy vamos a hablar de derechos humanos o la milfa vista a la luz de los derechos humanos. Entonces, con eso en mente yo quería empezar diciéndoles un par de cosas porque entiendo, y permítanme hacernos la pregunta, ¿alguien de aquí es abogado o abogado? Maravilloso. Entonces, quería yo comenzar con esto. Se lleven esta idea, los derechos humanos responden a los intereses vitales de la persona, a lo más íntimo que tenemos. Y por eso hablamos del derecho a la libertad cultural, hablamos del derecho a la vida, hablamos de la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de trabajo, hablamos del derecho a la libertad de expresión, hablamos del derecho a la vida, y en ese sentido los derechos humanos son un discurso que está en constante movimiento, va creciendo. Los contenidos no están largos y eso es una de las maravillas de esto. Y la segunda idea que tiene que poder hacer esto es que, según nuestra Constitución, el principio y fin del Estado mexicano son los derechos humanos. Entonces, si la legislación, si la política pública no responde a esos derechos humanos es inconstitucionales. Entonces, lo que van a oír hoy es una plática sobre estas circunstancias. Luego, lo que platicaba de este otro informe del más alto, lo que concluimos fue que un programa que se llama Modernización Supreta de la Cultura Tradicional, no, a la luz de los derechos humanos no puede ser inconstitucional. Por tanto, tendría que ser también. Y aquí ya empiezo con la exposición un poco la idea de dos veces. Si los derechos humanos se requieren por nuestros intereses vitales, el patrimonio biocultural también lo es. Y también lo es particularmente de las formas tradicionales de ser y plan en el mundo. Es decir, pueblos indígenas, campesinos, programas, comunidades pescadoras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pongo, digo eso para hacer un primer clic, ¿no? Una, y por tanto, cuando hablamos de estas habilidades tradicionales estamos hablando de formas de ser que están íntimamente vinculadas a la tierra, a los territorios. Por eso han estado oyendo seguramente a los conflictos que aquejan al país y que muchos de ellos tienen que ver con territorio. Y ya oímos territorio para arriba y para abajo por esta misma situación. Porque hay comunidades que están arregladas a ese territorio y que no están dispuestas a no perderlo porque perderlo se supone la pérdida de su vida colectiva. Entonces aquí va otra idea que es el control cultural de los recursos naturales. Por tanto, esta idea de esta identidad. Y entonces, la MIPA como un espacio de la reproducción cultural. O sea, no solo de la reproducción alimentaria, física, sino como algo mucho más donde se asocian y se ven cosmovisión, se ven conocimientos, se ven prácticas y por lo mismo una institución. La MIPA como una reproducción. Entonces, déjenme hacerles estas dos preguntas. Si esto es así, ¿cuál sería la relación de la MIPA con los derechos humanos? ¿Qué es que la hay? Y de eso se trata un poco de investigación. Y la segunda es, pues, si existe esa relación, ¿cuál debería ser el papel de la MIPA en el Estado mexicano? Es decir, ¿cómo la MIPA tendría que ser traducida en legislación y política pública? ¿Me explico ahí? Porque además, estamos todos de acuerdo que en los programas públicos, por ejemplo, están pensados para resolver necesidades públicas, ¿cierto? Bueno, entonces, la MIPA se inserta en este corazón como, en nuestra opinión, como una respuesta a esta problemática, por tanto, hacemos la pregunta al Estado mexicano, ¿dónde está la MIPA? Entonces, esta foto me gusta mucho y siempre pregunto y yo no me voy a dar el chance de ir. Haré la pregunta, no daré espacio a las respuestas, porque no es cierto, señor moderador. Pero les preguntaría, y si quieren, para las preguntas, ¿qué derechos humanos ven en este programa? Bueno, algunos no ven a los, lo dejamos ahí y lo practicamos a la misma. Entonces, la segunda cosa, y esto también es de guardada, México en su Constitución, en el artículo segundo constitucional, dice que somos un Estado pluricultural. Y a mí me encanta contarles qué diablos es eso, cómo se mastica eso. Así como esta pregunta se las han pasado a ustedes, también se los han hecho a las autoridades, y generalmente la ponen a cada uno. Pues la verdad no sé, no sé qué ustedes siguen en el artículo ya. Pues la respuesta pasa por lo menos por esos cinco puntos. Es decir, acceso a la información culturalmente pertinente. Y aquí viene, por ejemplo, un tema de la benificación de las lenguas de conocimiento tradicional. Un segundo tema tiene que ver con la autonomía y el territorio. Un tercer tema tiene que ver con el famoso derecho a la consulta previa, libre e informada, segura no vida, que tiene dos manifestaciones, en medidas administrativas que en medidas legislativas. Otro mismo, y aquí es donde creo que la BIPA se inserta es la adopción de medidas especiales. Han oído hablar de la equidad de género, ¿cierto? La equidad de género, ¿de qué trata? O sea, la idea es que todos somos iguales, ¿cierto? Pero a veces tenemos que poner un banquito para que el chaparrito pueda estar a la altura delato y pueda volver por lavar las listas a petáfuras. Bueno, pues esto, las medidas especiales es un poco así. ¿Cómo? ¿Qué medidas tiene que tomar el Estado para que los pueblos indígenas, las mujeres campesinas puedan seguir siendo quienes son? Por tanto, no ser colonizadas por el modelo dominante. Y finalmente el tema de acceso a la justicia, que seguramente habrán oído recientemente varios fallos de la Suprema Corte de Justicia en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Pongo sobre la mesa dos, el acuerdo producto independencia por la tribuya aquí, y la soya transgénica por las comunidades marias. Por mencionar los dos, pues más importantes sobre las fuerzas de producción de raconte. Pero hay otros como la de Cherán, etcétera, etcétera. Ahora, este me gusta, porque la idea de esto, ¿qué vemos o qué dijimos nosotros en el informe del sistema que vemos, qué derechos humanos vemos en el sistema limpa? Pues vemos por lo menos esos. Derecho a la identidad cultural, derecho al territorio, derecho a la alimentación adecuada, derecho a la salud, derecho al medio ambiente sano, y esos son los que abordamos en el trabajo. Pero habrá otros, como el derecho al trabajo. Y eso es lo interesante. Este círculo, este diagrama, lo que también nos permite es esta idea de interdependencia de los derechos. Y por eso esta situación de cuando uno le pega a un derecho, eventualmente le pega a otro y a otro. Entonces, ¿por qué decimos que la milpa se manifiesta en el derecho a la a la identidad cultural? Y entonces, este es un resumencito, ¿no? Pues muy breve y no quisiera yo hablar mucho de eso, pero la verdad va a remar a tener un segundo dato, pero le explico dos cosas. El derecho, o sea, como ha sido analizado, el tema del derecho a la identidad cultural y el tema del territorio visto a la luz de los pueblos indígenas y campesinos, estamos hablando de los dos lados de una misma comunidad. O sea, la identidad cultural como una forma de ser que se ejerce en un territorio, en una territorialidad. Y por eso cuando se habla de los ejilos como que en México sí se respetan los territorios ancestrales, pues es falso de toda falsedad. Porque los ejilos son la pulverización de esos territorios ancestrales. ¿Alguien ha ido al río Filogobos a hacer rafting de textualidad? Porque, les pongo ese ejemplo porque uno va en la carretera y de repente se parece un elterro que dice, bienvenidos a Sotunacana. Es decir, como esta idea, ahí está la territorialidad. Otro territorio es el extremo famoso, pues es la Huasteca. Los Huastecos, ahí están. Ahí está, ahí suena. Son más claras por todos lados. Entonces, estas identidades tradicionales ancladas a estos territorios y donde la milpa, como les decía, ¿no? La milpa aclara como esta posibilidad de reproducir prácticas, conocimientos, ¿no? O sea, lo que vemos en la milpa tiene que ver con lo habitual simbólico, tiene que ver con lo festivo. Es decir, tiene que ver con el día a día de todas estas comunidades, ¿no? Desde la fiesta al día normal de trabajo, ¿no? A toda hora me levanto para ir en la milpa, que es semilla, que es semilla cuando la hubiera sembrada. Y por tanto, este derecho implica la obligación del Estado de reconocer y proteger la relación espiritual y cultural de los pueblos con esos territorios y de promover las prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales y productivas y abortas y sin productivas. El Estado mexicano promueve la milpa. O sea, este es el ejemplo muy concreto. Eso es como la explicación clara de esta identidad de la milpa con la identidad cultural. Eso es el mural de Plaza Damas de Papá de la Cruz. Esa mazorca con ese bebé se transforman en dos serpientes emplumadas, donde el artista hizo todo un desarrollo de lo que significa y de lo que es la formación del pueblo totomaca. que, por cierto, termina, la serpiente termina con los pozos petroleros un poco extraños, pero a veces pasa. Y por tanto, entonces, esta idea de territorio con identidad, diría yo, si el territorio como este es paso simbólico, pero entonces la milpa obliga a las autoridades primero a no interferir, a no obstaculizarla. Y aquí les diría que piensen en todos aquellos obstáculos que desde el Estado mexicano se hace para la milpa, empezando por la distribución de semillas híbridas o planicidas, helicidas, o sea, hay una serie de cosas. O el mismo modelo de extensionismo cuando se paraba un hombre blanco a decir que al campesino tu conocimiento no vale más, tienes que cambiar. O cuando vimos al, no sé si recordarán, pero hubo un secretario de agricultura famoso que en su chamba ya no viera campesino. O que el modelo de milpa pues no da para comer, ¿no? Y el día campesino, por ejemplo, se ha encargado de hacernos ver la importancia que fue la agricultura campesina en nuestra alimentación. Y hay que llevar a la pauta en la reivindicación de todas las variedades nativas. Y resulta que las variedades nativas, la agro-universidad nativa, pues no es la que comode la agroindustria, ¿no? Y eso, y el último cráter, lo que además ha puesto de moda, pues son las gastronomías regionales, y que tienen que ver con, evidentemente, con el modelo campesino. Estos restaurantes, o la gourmet, como el cuyo, los restaurantes famosos de Lima, pues están hablando de la agro-universidad nativa, están hablando de este proceso de coagulación amor de pueblos con sus tierras, ¿no? O sea, están visibilizando eso, y por tanto, preguntemos si el Estado no interfiere, y por el otro lado, si tiene una política para el cuidado, ¿no? La política de cuidados es importante. Es decir, cuando hablamos de territorio, estamos hablando de que requerimos una política que permita la construcción y el fomento de las identidades culturales. Y cuando hablamos de que lo que vemos en el campo mexicano es una migración, un fenómeno de migración tan importante con lo que existe, porque lo que estamos viendo es la desarticulación de las comunidades y pueblos. Entonces, ahí está. Haciendo mil manos. Hagamos mil manos. Derecho a la alimentación adecuada. Este es uno de los grandes temas y lo van a estar oyendo en breve, entre otras cosas, porque el Estado mexicano nos debe una ley general sobre el derecho a la alimentación. Cuando se incorporó en 2012 el derecho a la alimentación a la Constitución, se dijo que se tendría que expedir esta ley. Es el día que no ha llegado. Y no ha llegado con muchas razones. ¿Querría yo decirles dos cosas sobre el derecho a la alimentación? Sobre el tema del derecho a la alimentación, aquí lo que es súper importante que visibilizamos es que el derecho a la alimentación tiene dos aristas. Una, que supone que las personas y los pueblos tienen el derecho de producir como ellos quieran, el autoconsumo. Que ese es el campo campesino. Y por otra parte, está, si yo no soy el productor, como creo que somos todas y todos nosotros, el derecho que tenemos a acceder a un sistema, la alimentación y comercialización, donde los alimentos tienen que ser protectivos, tienen que ser sacros, y ya vuelvo así al siguiente elemento, culturalmente aceptables. Por eso se llama adecuado. Adecuado, significa que tienen que responder a nuestros paradigmas gastronómicos, a nuestras cocinas regionales. Y por eso cuando vemos la erosión de nuestro patrimonio ambiental, cuando vemos las certificaciones de nuestra vida, cuando vemos el problema de la diabetes, lo que estamos viendo es un problema del derecho a la alimentación no resuelto por el Estado del gobierno. ¿Te explico hasta ahí? Entonces, fíjense, el Estado tendría el deber, primero, de adoptar una legislación y política pública para el derecho, cosa que yo decía que no ha pasado. Dos, diseñar y poner en marcha una estrategia nacional que tampoco existe. Tercero, proteger los recursos alimentarios básicos del pueblo, como pan, como el manis, como el frijol, como el quitomate. O sea, esta campaña fabulosa de, si me imagino, el país y el litigio que se ha montado para defender, están defendiendo lo más íntimo que tenemos como mexicanos. O sea, ¿con qué derecho pueden las agarras y las embarras autorizar maestras caninas? O sea, el cargo eje de los miembros científicos convertidos por la sociedad dice, nos quieren usar de corajillos en ellas. O sea, porque en todo el mundo somos los únicos que pongamos directamente el baril ya la dextabilización. En nosotros, en las otras culturas del mundo hay biodextorias que se llaman vacas, se llaman cerros. ¿Por qué tenemos que ser nosotros? Y además, no es importante, los necesitamos. En fin, saben este dato del maíz, ¿no? Hay un libro fantástico de los 600, las 600 presentaciones del maíz. 600. O sea, estamos hablando de una riqueza y estamos hablando de una sabiduría y un amor a la Tierra fantástica. Entonces, cuando piensen en estos temas, cuando pensemos en la misma, muchas veces para explicarlo y poder difundir esto con nuestros amigos, siempre hacemos esta pregunta, ¿Quién es la comida que te gusta comprar? ¿Dónde la compras? ¿De dónde viene? ¿Por qué no viene del supermercado? Viene del mercado, viene del Yankee, viene del... Y además, está vinculada a las temporadas. A quienes gusten los chiles en hogar, pues va en julio y agosto a Puebla, y en todos los mercados de Puebla tienen todos los ingredientes porque es la temporada en que los huertos alrededor de Puebla tienen los durables en las ciudades y en las ganas, etc. En fin, no me voy a extraer mucho más. ¿Cuáles son nuestras conclusiones y recomendaciones? La primera es que el Estado mexicano se encuentra en la misión de expedir una legislación de política pública, que es culturalmente adecuada para el campo? Y aquí les pongo un ejemplo concreto. Tenemos a Masaro, que tiene millones y millones de pesos, que lo administra el CIVI, que es un organismo internacional, y su contraparte es un pequeño y muy bonito programa de fomento a los maíces críole que tiene la CONA, que en 2016 tuvo algo así como 17 millones de pesos, y en 2017 no tuvo un millón de pesos. Entonces, ¿hay política o no hay política? Acabamos, la semana pasada presentamos ya un litigio en contra de la ley de Tlaxcala. Tlaxcala tiene una ley para la conmoción de los maíces maridos. Y desde su expedición el gobierno de Tlaxcala no ha hecho un ápice para hacer cumplir esa ley. Y esa ley es interesante, entre otras cosas, porque dice que habrá un programa para la protección de los maíces antiguos, y dos, porque tendría que haber el 5% del presupuesto de la Secretaría de Agricultura del Estado de Tlaxcala, tendría que estar consagrado para la agricultura de los maíces. Y cuando investigamos, resulta ser que en la edad nos dijimos, si la cumplimos, ¿cómo la cumplimos? Ah, pues repartimos abonos, repartimos tabisillas, ¿no? Todo lo que no correspondería con esto de ser bioculturalmente aceptable. La segunda cosa es la necesidad de que el Estado mexicano en su conjunto protege con el enfoque de derechos y patrimonio de la comunidad. O sea, son varias cosas. Es el tema de los territorios, es el tema de las semillas, es el tema de reconocer la importancia del trabajo colectivo, ¿no? ¿Cómo se acumula, cómo es que existe la MIPA en México? Porque además la MIPA no es una, ¿no? Es una de las cosas que decimos en este expediente, en este informe, es que la MIPA tiene tantos rostros como regiones hay en este país. Y por tanto, ¿cuáles son las recomendaciones, no? Uno es, protejamos la MIPA, vía legislación, tendría que estar ahí. Tendría que haber presupuesto, tendría que haber política pública. Si tomaron un pesas, si tomaron un saldo, tendría que haber un equivalente. El Estado mexicano tendría que estar gastando 2.000 pesos y centavos en agricultura industrializada y campesinos. Si acertamos, porque este es el argumento de la coexistencia, de las formas de ser, o sea, si todo el mundo cabe en este mundo, pues entonces tendríamos que gastar lo mismo. Pero lo cierto es, si lo viéramos además a la luz del derecho a la salud, tendríamos que gastar mucho menos en el tema de la agricultura industrializada, porque los pesticidas envenenan la tierra de las personas, contaminan el agua, etc. Tres, reconocer los derechos de los pequeños productores. Esta es una discusión importantísima y que está trabada en Naciones Unidas. Vendrá en breve una... Así como hay una declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, hay una para pequeños productores. Y la idea es que, pues ante lo avasallador puede ser la agricultura industrializada y las compones que están ahí, pues que se les reconozcan los derechos a estos pequeños productores para tener un arma con que defenderse. Cuatro, ampliar mecanismos de información y participación. O sea, ¿quién tendría que formular? ¿Y cómo tendrían que ser formulados los programas públicos en México? ¿Sobre agricultura? ¿Sin duda? ¿Con los cambios indígenas? ¿Sin duda? Porque son los que saben. Son los que saben. Quinto, la expedición de programas públicos que culturalmente permanece. Y quinto, el momento de la investigación. O sea, este tema de dónde está la investigación pública. ¿Por qué no hemos sido capaces de aumentar los presupuestos para nuestras universidades? Y sobre todo, pues también el cuestionamiento a la universidad con este diálogo de saberes. Esto es una de las cosas que hemos tratado también de recopilar. Les dejé esta última porque hicimos varias entrevistas en este informe. Cuando les preguntábamos a la gente, pues ellos nos decían esto, ¿no? Que una política pública, para ser municipal, debería considerar apoyos económicos para elaborar algunos ecológicos, fomentar los fondos de semillas, otorgar estímulos de forma directa a los campesinos que practican sistemas limpas, rescatar arias que aún tienen sistema limpa, y que el mismo gobierno busque mercados que permitan que los productos de limpa tengan buenos pasos. Entonces, nuestras iniciativas y la respuesta ya están. Los campesinos nos están diciendo, que no se han hecho nada más, que no se han hecho nada más, que no se han hecho nada más. Y, por tanto, termino también un poco con el anuncio. De afuera, hay productos agroecológicos y culturalmente pertinentes, que la cooperativa del posible, pues, ha tomado la palabra titular con productores, productoras de las regiones alrededor de la ciudad. Por que se echen un ojo y, además, porque si tienen ganas, llego y platiquen por Luis, que Luis es el encargado. Luis, hola, papá. Hola. Gracias. Y, bueno, yo termino diciendo el estudio de los órdenes. Ahí, en CERNA, yo vivo en Jalapa, donde están en la dirección de mi teléfono. Cualquier otra cosa, estamos también aquí en México, y nos está acá aquí en CERN, en CERN, con nuestros comentarios también. Y recibes estos informes, están disponibles en nuestra página, y si lo consideran, pues, les pedimos que nos ayuden a distinguirlo. Bueno, termino diciéndoles también que tenemos, en colaboración con la cooperativa TOSER, que se hizo el año pasado, o el año pasado, un video sobre la agricultura tradicional que está en YouTube. Entonces, nos ponen Agricultura Tradicional, Patrimonio Agricultural de México. La van a encontrar. Lo hicimos con la Universidad de Maracuzana. Los ayúdenos a difundir este mensaje. Muchas gracias. 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 Y bueno, una de las propuestas del informe es que la MILPA como sistema es un espacio, un sistema concentrado de patrimonio biocultural. Entonces, en ese sentido, yo quería compartir con ustedes hoy los resultados que lo entiendes en un trabajo que hemos estado realizando. Gracias. Participo activamente en un grupo que pertenece a el de la Universidad de Socialista y la Generalitat, una red financiada por el conocimiento de la vida de los países. Le he hecho un ojo, es un artículo que busca fortalecer el trabajo intersectorial para la sociedad en el país. Y como parte del trabajo, en este grupo de investigación, convocamos a un evento en noviembre del año el pasado, que titulamos así, diálogos multiastorales, universidad biocultural y residencias antiguos. Y a la derecha verán con nombre de los organizadores, es un grupo de cabeza boliviana en eso, tiene la fortuna de trabajar con todos sus colegas y antiguos, y tuve con la fortuna de participar en la organización con la participación de esto. Y el evento, y pues la idea del evento era reunir actores de diferentes sectores, de diferentes perspectivas, a discutir sobre la universidad biocultural y la relación de la empresa empresarial y la residencia. O sea, ahí está una foto del grupo, ahora nos conocerán a más de uno, de los que aparece ahí. Tuvimos la fortuna de contar con académicos expertos en el tema del patrimonio cultural, como Edgar Poeje, como Piquel Serkes, un experto canadiense sobre el concierto tradicional, tuvimos a Daria Galazos, tuvimos a varios académicos que no fueron interesantes, tuvimos a miembros de organizaciones de la sociedad civil, tuvimos a Javier, que conocía en la izquierda, tuvimos a presencia de Zenda, y tuvimos la fortuna de contar con representantes de pueblos indígenas de muchos lugares del continente. Tuvimos gente del pueblo Guadalajara, de Brasil, también tuvimos la fotografía de los convicadores y artistas. Y entonces, vamos a presentar que hay varios países presentados como de Guatemala es una chica que está en la formación y creo que es importante mencionar la diversidad de experiencias que se presentó en los talleres porque es importante para la interpretación de los resultados que se presentan y pues que platicamos pues discutimos en su grupo de trabajo me tocó la oportunidad de conversar con Javier en el grupo pero en estos conjuntos de actores tratamos de poder tener diversidad al interior de los grupos para que ustedes puedan presentar las diferentes perspectivas discutimos qué manifestaciones concretas de diversidad biocultural hacen nuestros resultados la segunda fue cómo estas instancias concretas contribuyen a la resiliencia en los colombianos en estos territorios la tercera tuvo que ver con una discusión sobre cuáles son las amenazas a esta diversidad y en un cuarto momento platicamos de cuáles estrategias que tenemos entre todos que diseñan para hacer 30 de estas amenazas y qué encontramos pues encontramos que al igual que lo plantea el informe que la MIPA por supuesto es un sistema concentrado de patrimonio biocultural tanto mexicano como norteamericano ahí es las divisiones políticas se borran la MIPA no sería bien por supuesto y qué decía la gente bueno en los grupos de trabajo entre un 22 y un 42% como dice ahí de las dimensiones totales estuvieron relacionadas con la MIPA con instancias concretas de cómo la MIPA es un reservorio en el patrimonio de la diversidad y cultural en este caso en el taller manejamos el término diversidad y cultural en vez de patrimonio tratando de utilizar el término que se utiliza más en la literatura no pasa patrimonio pero bueno que son conceptos muy diferentes y en estas mesas se resaltó por supuesto la agrodiversidad nativa en la forma de semillas grasas de maíz chiles, picoles que emiten se resaltó la importancia del proceso de selección de las varidades proceso que ha permitido como lo dice muy bien el que catuete en el informe tener maíces que crecen prácticamente en la vida y en la vida es gracias a ese proceso de selección también se habló de los procesos de conservación de homoplasma se habló de las formas tradicionales de manejo hizo muchísimo énfasis en los aspectos del colectivo y de las formas tradicionales basadas en este proceso de ecológicos se habló de la producción y el consumo de alimentos sanos un punto muy importante que les tocó a la vida para la vida de su intervención y que está en todos lados en el informe se habló de los platillos locales basados en mercados locales de intercambio y venta de productos se habló de la virtualidad como parte del patrimonio asociada a la militar se habló de los rituales asociados alumnónicos de la cosecha la invocación de la lluvia y se habló por supuesto también de la diversidad lingüística para utilizar a la universidad quería mostrarles esto para hacer énfasis en la convergencia que hay entre lo que presenta el informe de escena y lo que la gente allá afuera que está experimentando sus problemas hay una convergencia de resultados más fuertes obvia pero muy importante de resaltar porque si la misma la experiencia de todos estos autores es súper importante y en cuanto a las amenazas muchísimas amenazas tuvieron que ver con la misma de lo que la gente mencionaba tenía un 52% que tenía que ver con la misma y se mencionaron los aspectos como la pérdida de la agroalicidad tanto por la introducción de transgénicos como por la introducción de variedades comerciales hace hablar de la erosión genética la pérdida de variedades de maíz de licor también se hablaba de que una amenaza muy fuerte son las prácticas significadas en la forma de los objetivos y el uso de los puntos también mencionaba también que está presente en el informe se habló del clima y la vulnerabilidad que trae para los comunidades que defienden el campo se habló de los cambios culturales los cambios en la alimentación se llamaban la alimentación y la alimentación y la alimentación la alimentación la desvalorización del trabajo en el artesino y se habló en todos los grupos de trabajo de las políticas comunitarias como una empresa y en muchos grupos lo que decían los actores era que la política pública no considera la universidad cultural no está basada en este elemento tan importante pues es justo este punto el que retome el informe y al retomar este punto tiene que ser una propuesta de una política pública distinta alternativa pues toca todos estas otras actividades pues hay de nuevo allá afuera una necesidad que está llenando este informe y esta propuesta que está haciendo en colaboración con los actores y después también ahí platicamos de cómo la milpa aporta a la resiliencia del sistema sociológico y bueno no me quiero entretener muchísimo en esto pero quisiera resaltar que los actores resaltaron que la diversidad y la redundancia que se ve en la milpa en la forma de diferentes variedades de maíz o de licor sembrados en el espacio en el mismo tiempo tiene un impacto muy importante para la resiliencia los actores también hablaban de semillas resilientes y de la importancia que esta diversidad y redundancia tiene para diversificar su ingreso también se hablaba de pues que el pensamiento y el conocimiento caldesino tiene o sea que se ve muy bien ese principio de la resiliencia que se conoce en el pensamiento sustentico adaptativo completo es un punto muy importante a lo que hace referencia a este manejo de tanto de las variables como de sus interacciones al momento de la diversión y eso está relacionado desde la misma y también se habla de la conectividad de cómo la milpa permite ese intercambio y este diálogo en tanto de lenguas como de visiones de diversidad de lo que se siembra y por supuesto a través de la y bueno esto se discutió en muchos casos en términos locales como aportan estos elementos de patrimonio estructural a la residencia local pero a mí me gustaría que eso sobre la mesa el punto de cómo este impacto se da también a estadas globales porque cuando desaparece una variedad de nariz resistente resistente a la sequía en una comunidad en Oaxaca desaparece de todo el mundo llevándose con ella la posibilidad de usar esta variedad de nariz para ser sembrada en situaciones donde las sequías están volviendo más romperadas o más fuertes esa variedad desaparece no solamente por esa comunidad sino desaparece para todos entonces me gustaría en algún momento preguntar a los autores en particular a los integrantes de senda si había manera de argumentar en términos de derechos humanos a una escala más alta la importancia de los autores y pues hablando de cosas globales quería contarles que apareció hace dos días no sé si aquí alguien es la sigo lectora de New Yorker es una revista aparentemente yo tampoco lo sigo pero es una revista estadounidense bastante popular muy popular que presenta críticas y hace dos días pues salió este artículo que podríamos traducir como a la casa de los frijoles Erum es como la traducción exacta lo traduce como reliquia de la familia pero pues en realidad se refiere a la búsqueda de los frijoles de México que son parte de los frijoles entonces los invito a que lo lean ahorita les comento en manera breve de que trata las frijoles pero por supuesto voy a tratar de evitar mis sesgos pero quizás no lo logren pero se los invito a que lo leen directamente resulta que hay un personaje un productor más o menos un empresario de NAP de California que se llama Mastrizando viene a México donde pasea por todo el país buscando variedades nativas de México no queda claro del artículo de New York no queda claro de la página de Nacho Gordo que pasa exactamente pero hay una rara en el artículo que se asoció con una familia mexicana al parecer y entonces van a un pueblito él se queda callado entonces buscan las villas más locales las más y están a la búsqueda de esas semillas como les digo no queda claro si se las llevan todas parece que no parece que también tienen convenios con algunos productores de México pero parece que otras sí se llevan a cultivar a Estados Unidos y parece que también en Bolonia están haciendo esto también en Italia con sus propios italianos y entonces han fundado el club del tijol que es un grupo muy exclusivo llega a la puerta del tijol y los tijol se encuentran a su casa cada mes una canastita con cinco variantes de tijoles que están en México o en Italia y lo venden lo acompañan también se encuentran aquí hay algunos de los tijoles la imagen de todos ven que el ayocote es blanco y ya se les acabó pero bueno se venden a seis colores la luna como doscientos al kilo bueno pero esto es el negocio de estos personajes creo que falta mucha información para evaluar exactamente qué es lo que está pasando en este caso lo que yo quería resaltar aquí es que mientras vivimos en un país donde la política pública es concebida como una amenaza y está erosionando los espacios culturales y los otros hay gente interesada en este patrimonio cultural para fines comerciales y se los están llevando y es interesante porque el libro que cita el Puyol pero habla con el chef de jefe de Puyol o el dueño no sé ese chef y él dice pues básicamente lo que dice es que él no ve ningún problema en esto porque los alimentos han migrado sobre todo después de el descubrimiento de América entonces es cierto los alimentos han migrado pero ¿por qué no migrar los venidos? entonces bueno y hay muchas cosas que ellos quieren decir patrimonio cultural en esta parte es muy interesante lean la historia y bueno ya nos dimos a la tarea de tratar de averiguar qué está pasando en el tratamiento porque bueno está más algo y no hay de política que aporte esta situación y bueno me gustaría terminar con esas preguntas o sea ¿qué sigue después de mi? ¿cómo logramos que esta propuesta llegue y tiene que llegar y se ha tomado en cuenta por los órganos encargados en general de la política y una pregunta que también me gustaría hacer es a los autores ¿cómo le hacemos? o sea ¿qué espacios de participación ustedes podrían crear para empujar que este proceso se haga ¿cómo los estamos presentes podrían circular para apoyar los autores en el informe? Muchas gracias. Muchas gracias. Para ustedes es como toda una serie de reflexiones que se me desataron a partir de su lectura y es un poco para que se sigan enamorando de veras de ir a buscar los videos. ¿Por qué? Yo creo que reviste una enorme importancia porque expone claramente la relevancia de la MIMPA en múltiples aristas. Para ver, sobre todo, que hay estudiantes que están presentes para entender la MIMPA, entender las implicaciones que tienen, no solamente como la base material de la reproducción de un conjunto de poblaciones rurales, sino para todos. Estamos hablando de los derechos de las comunidades rurales, pero también de nuestros propios derechos a acceder a una serie de bienes y condiciones. Pero no solamente es eso, sino también en términos de que son el eje de estructuración social de las comunidades campesinas. Y el potencial que tiene para el mantenimiento de la biodiversidad, de la biodiversidad, en contraposición a los módulos agroamericanos. En particular, me parece relevante la dimensión cultural de la MIMPA en términos de que vivimos en un mundo que tiende a homogeneizar y a destruir todo lo que es el otro. Toda la diversidad es en general menospreciada y además tiende a ser eliminada. Y en la MIMPA, como es muy importante mantener esa diversidad cultural de la que tanto nos enorgullecemos, de la que tanto hablamos, pero que no protegemos, como en términos de país. Y porque además tiene que ver con las identidades y con las relaciones que establecen los seres humanos con su entorno, con sus territorios. Entonces, lo que es el mismo que es el informe es que contextualiza la MIMPA en términos de los derechos humanos, como ya un poco se ha dado la mesa por los socios que había al principio. La identidad cultural al territorio, el acceso a los recursos naturales manejados de forma tradicional, a la alimentación adecuada, a la salud y a un medio ambiente sano. Pero repito, no es solamente en esos derechos para los campesinos, sino también para nosotros. Nosotros tenemos que acceder a un medio ambiente sano en las comunidades, tener acceso a la alimentación sana también, también nos pega a la ausencia de la MIMPA o a la erosión de la MIMPA. Y aunque estos derechos están conservados en la Constitución, como ya se dijo, y en varios instrumentos internacionales firmados por México, no se traducen en las políticas públicas y en la situación específica que necesitamos para promover los supermercados. Esa ausencia de protección no es ninguna novedad. La ausencia de protección de los derechos colectivos es algo que vivimos de manera cotidiana. Simplemente la violencia que se vive en grandes hogares del país. En la contaminación de colonizadas, guardadas, se ha corregido los alimentos, las concesiones de líneas a cielo abierto, la proliferación del fracking, la concesión de agua a grandes empresas, la falta de regulación ambiental en términos generales. Son algunos de los fenómenos que nos están hablando de esa omisión del Estado sobre los derechos colectivos. Y en el caso de los sistemas milperos, en los que se concretizan estos derechos, pues tenemos una larga historia, pero sobre todo desde la década de los años 70, en las que el sistema ambiental ha estado sujeto a una emergencia estructural y cultural, que la ha orillado a mucho necesidad a los adolescentes, a buscar erradicarnos para modernizar. Y bueno, en muchos casos se ha logrado desunir a los sistemas de violencia en la perroquicia. Y aunque esto parece un parrograma apresorado, lo que hace el informe, además de establecer claramente la importancia de las necesidades de sanitario, también nos ofrece las herramientas jurídicas con las que contamos para hacer un plan que es fin. Y eso ofrece la posibilidad a los ciudadanos, a las organizaciones crímenes, a los movimientos sociales, a los movimientos famesinos, de tener herramientas para que puedan movilizar una serie de elementos que ya existen. Pero eso depende de la movilización de la sociedad civil y el sector. ¿Cómo hacemos para que esto avance? Y precisamente nos corresponde como sociedad civil, empujar los cambios que necesitamos en la sociedad civil. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho la decisión de partidos políticos y decisiones gubernamentales en los ciudadanos de representación? Porque son sujetos de presiones, de intereses muy poderosos, tanto uruguayas como nacionales. Estamos hablando de la arma de inclusión, de las otras corporaciones a nivel internacional y nacional, que obviamente tienen una influencia enorme en la nueva decisión, es decir, cómo se le da la política. La única manera de cambiar esto es hacer un contrato peso desde la sociedad civil y aquí. Por eso no hay ninguna de las herramientas que se pueden utilizar. Bueno, quisiera también abordar otras razones que son fundamentales, que tienen que ver con el enorme potencial que enciende la existencia humanista para favorecer la diversidad cultural y biológica. Frente sobre todo a los cambios globales que estamos enfrentando en todo el mundo. Pero en primer lugar, muchas de las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país y en nuestro mundo han desarrollado en la milca y en otros sistemas biológicos tradicionales. Todo un conjunto de instituciones y sistemas de regulación y de manejo de los bienes comunes. Hay un montón de literatura, de autores, que sostienen que esas instituciones son centrales para sustentablemente todo lo que son de nosotros, como estos bosques, agua, tierras, parte de las tierras. Y además han desarrollado sistemas de reciprocidad, de solidaridad, de confianza y un sistema de economía moral que nos hace mucha falta. O sea, tenemos que plantear también ciertos sistemas. Tenemos mucho que aprender de ellos para plantearnos qué queremos compartir y cómo queremos relacionarnos entre nosotros. La posibilidad de que puedan existir muchos mundos, que la realidad no es una sola, sino que tiene que haber la posibilidad de que existan estas diversas maneras de que existan en el mundo. No podemos pensar en el mundo que cancele todas esas otras opciones de concebir la realidad y de hacer vida en el mundo. Entonces, favorecer los sistemas milferos tiene que ver con el respeto a la diferencia. Y también tiene que ver con la conservación. Desde la colonia, se implanta en nuestro país la visión de eso, como ha pasado ignorante, incapaz de resolver sus propios problemas, hay que modelizarlo, hay que pegarlo, hay que sensibilizarlos a todo este discurso. Es un discurso colonial, racista y fascista. Y es todo un punto para nosotros que seguimos arrastrando hasta ahora en la política pública y en cómo realizamos la conservación, en cómo realizamos el Estado. En el estado de la aplicación, si es así, pues este año ya nos está tan bien. Porque en nuestro discurso de conservación también en estas cargas, que viene la primera, pero le dijimos que nos llamamos, no acerca de situaciones infinites, sino la forma de establecer la situación, que a partir de qué ideas estamos generando esta forma de ver el mundo. Es que partimos de la cuestión bicotónica que separa a la sociedad naturalizada. Y la lucha constantemente representa esa imposibilidad de separar el mundo natural del mundo social. Que las prácticas son prácticas socio-ecosistémicas, no son sociales. Tenemos como biólogos que dejar de pensar en este mundo dividido entre lo social y lo biológico. Porque además nuestra visión de la conservación da por hecho que todas las actividades humanas, todas las actividades económicas, son los idas, por parejo, por igual. Y hay parte de una serie de normas que son bien mostraciones porque no siempre proviene, cuando en todos los casos provienen, de la identidad pública. Lo cierto es que no todas las actividades humanas tienen el mismo efecto ambiental, ni tampoco sociológico. Porque la distribución de beneficios y de costos de estas actividades no es iguales, no es lo mismo como funciona el sistema agroindustrial que el sistema ambiental. Y por otro lado, si bien nuestros discursos de conservación se han vuelto ligeramente más influyentes, justamente a partir de las críticas, desde los derechos humanos, se sigue buscando desvincular a la población rural de sus formas de vida, de su relación con el entorno y sus prácticas productivas de la producción primaria. Que se dediquen al turismo, que se dediquen a vender artesanía, que se dediquen a usar. Hay que generar opciones de economía secundaria y terciaria porque no nos gusta verlos hacer un par, no nos gusta verlos, tener ganado, no nos gusta verlos hacer aquí descolestados. Porque toda esta construcción de que todo es cuidar de la economía, la basada en los ecosistemas. Entonces, tenemos que repensar y replantearnos esa forma de ver la conservación. Hay que pensar la conservación de otra manera, no solo por la importancia de esas actividades en términos de biodiversidad, diversidad cultural, sino también por la cuestión de los derechos que tiene la gente a desarrollar su propia vida y tomar sus decisiones sobre la forma en que los son sus hijos. Y bueno, esta forma de hacer conservación ha generado evidentemente muchos conflictos históricamente en Mare del Veracruz, etc. No voy a abundar mucho en esto, pero sí tenemos que ver cómo lo replanteamos. Y entonces hay que pensar en, no solo en lo que hay dentro de las áreas protegidas, sino en estas matrices que están en medio. ¿Qué pasa fuera de las áreas protegidas? No está en cualquier parte de la beneficia del país. Y entonces, la propuesta de tener matrices amigables a través de los sistemas agropecuarios tradicionales es muy importante, porque son permeables a la biodiversidad, porque no transforman las condiciones biotísicas de tan manera que es imposible la vida. Ahí los invito como estudiantes a que realicen las propuestas de la sharing de a un consultor que como un mini perfecto, que justamente se oponen a estar separando las actividades productivas de la conservación. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene una categoría de conservación, la SEIS, que justamente busca proteger los paisajes desmanejados. En muchos países se han desarrollado áreas protegidas en este sentido, en donde no se está buscando proteger no solo la biodiversidad, sino formas particulares de relacionarse con la biodiversidad. Eso es lo que es importante que se mantenga, no solamente el número de especies, sino estas prácticas, este conjunto de prácticas conocimientos y formas de vivir a partir de esta biodiversidad. ¿Por qué no podemos hacer un uso mucho más extenso de esa forma de acercarnos a la conservación en un país como el nuestro? Y bueno, finalmente quiero hacer hincapié que con las entas vivimos en un país con una enorme integridad social, cultural, biológica y política en donde las soluciones uniformes nos funcionan. Hay sistemas de los que han sido simplificados, abandonados, comunidades partecinas comunadas por casicazos, por clientelismo, por desorganización, desconfianza. Gracias a las políticas económicas aplicadas durante las últimas décadas, se llevó a la infebilidad a muchos de los estudios y mujeres. Y la migración derivada de la crisis en el campo ha derivado a la desestructuración social de la comunidad rural. Esa es la realidad con la que tenemos que vivir. Esto nos invito a no nada más a revisar, sino también con el hospice en la tierra y decir, bueno, tenemos un montón de trabajo por hacer para recuperar y revivir estos sistemas. Sobre todo porque la migración, además de desestructurar socialmente a las comunidades, implica que los jóvenes ya están ahí para reproducir este sistema. Los jóvenes no creen ya en las actividades agropecuarias porque las ven como... entonces hay que ir en el revertido. Entonces esto nos lleva a las estrategias que queremos para el desarrollo de nuestro país. ¿De qué debe depender nuestro bienestar? ¿Y qué actividades se construimos? Y a partir de estas dos ideas, quiero resaltar la aportación de este informe al hacer explícita la urgencia de crear condiciones estructurales para el progresimiento y mantenimiento de los sistemas internos. Y que no se trata solo de si pensamos sobre lo que puede ser un interesante observar el desarrollo rural, sino se trata de respetar derechos fundamentales de las comunidades rurales del país y de poder racionalizar la biodiversidad. Muchas gracias. 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 Bueno, primero yo quería felicitar el trabajo y la exposición de Javier, que fue realmente muy brillante, y muy preocupados por estas cosas. Hay una parte que se me empieza a tocar, gracias por esto también, que cuando estando desde el grupo, leyéndonos las manos entre los gitanos, o una cosa así, es obvio todo lo que estamos viendo y diciendo, y nos retroalimentamos. Pero cuando tú te pones en el Congreso, por ejemplo, o en una sesión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable en Sinaloa, por ejemplo, cuando estás discutiendo con Muzaviaga, o con Chulizcarra, o con esta gente, ¿qué argumentos se pueden usar? Porque ahí las preguntas es, ¿cómo hacemos para reducir el 40% de la importación de granos que tenemos en el mes? ¿Cómo vamos a llegar al año 2060 alimentando 10.000 millones de personas en el mundo? Entonces, toda nuestra argumentación es que donde hay campesinos, ellos se pueden alimentar a sí mismos, pero eso no nos da argumentos suficientemente poderosos en este terreno. Entonces, si como bien lo dice Fernanda, el esquema de precios de mercados está siendo inviable, esta agricultura, y la gente se nos está yendo. Los viejitos andan hablando solos, se platican entre ellos y se cambia de su semilla, pero no se ve claramente donde está el relevo, por esa inviabilidad. Entonces, a mí me gustaría un poco llevar a la discusión, no retroalimentar nuestras convicciones que están muy claramente puestas acá, sino cómo podemos dialogar y cómo podemos debatir con estos premios Nobel que dicen, o no se lo hace, o no se lo hace nada, pero que apoyan, o que van en contra del beneficio que dicen, o que no se lo hace nada. Sabemos el caso de este, ¿no? O cómo debatimos con nuestra viaga y con esta corriente dominante que va a favor de los agronegocios y de la agricultura. O sea, sabiendo todos los agronegocios que tenemos, cómo nos ponemos en el terreno de estas realidades que son también incontestables. La gente se está viendo, los pobres andan más de sicarios, las muchachas no quieren bailar con los chavos, de los pobres andan más de sicarios, los pobres andan más de sicarios, los pobres andan más de sicarios. Es una súper buena pregunta y a mí me ha tocado tener estas discusiones con funcionarios estatales y generales, y a mí me ha tocado tener estas discusiones con funcionarios estatales. Entonces, o sea, reconozcamos algo, que es los paradigmas sobre los paradigmas parados. O sea, desde dónde hacemos nuestras argumentaciones. Y, o sea, viaga y este tipo de gente, claramente están parados sobre el paradigma moderno occidental, que además tiene a la ciencia como el único criterio de verdad y a la ciencia que tiene de las empresas. Entonces, nosotros cuando nos encontramos con eso, tenemos como una estrategia que versa sobre tres ejemplos. El primero es evidenciar que este discurso del fin de la historia o en el sentido lineal, el desarrollo como se ha marcado, vamos hacia adelante, hacia dónde vamos, hacia adelante. O sea, lo que intentamos hacer de él es la misma ideabilidad de lo que nos están diciendo a partir de lo siguiente. Decimos, uno es, el Estado mexicano, cualquier Estado, no es una empresa. Es decir, el Estado mexicano no está para salir en números negros siempre. Por eso tiene subsidios, por eso hace una serie de cosas, ¿cierto? Por eso, por eso tiene que invertir. No es una empresa, no hay muchos temas. O sea, ¿cuánto cuesta operar un hospital? ¿Cuánto cuesta tener médicos capacitados? ¿Cuánto cuesta tener una escuela? ¿Es negocio? ¿Es negocio? Seguramente no. Pero es un deber que lo tiene que hacer. O sea, no es de que quiera. Porque tenemos un modelo de Estado social. Mal que nunca. Segunda cosa, hacemos el argumento de los derechos humanos. El argumento de los derechos humanos que nos posibilita es ver las diferencias. Y lo que queremos es hacerle ver las diferencias. El tercer argumento tiene que ver con el mismo combate que se hace desde la ciencia, desde la ciencia de la universidad pública. Y, cuando sale el tema de los transgénicos, pues ahí está todo este debate maravilloso que ha habido, que además recientemente ven acá con el rey no habla de todo. Es decir, a ver, asumamos, por ejemplo, el tema de los transgénicos. Asumamos que es una tecnología vieja. Asumamos que es una tecnología que va de salida. Y que no cumplió la promesa que hizo, sino que hizo todo loco. O sea, veamos con datos duros. Porque la misma ciencia está generando sus datos duros. Y también lo que hemos dicho tiene que ver con... Cuando nos dicen de los pesos y centavos, les argumentamos el tema de ¿Por qué no estás dispuesto a abrir tu información pública para el escrutinio público? Porque como la tienes protegida por propiedad industrial o derechos de autor, etcétera, etcétera, no podemos evaluarla de tal manera que tengamos una cultura completa. Entonces tú llegas y presentas tu información como si fuera la verdad única. Y lo cierto es que, de lo poco que nos deja ver, vemos las viejas. Entonces, no es una cuestión fácil, pero muchas veces es como la manera del psicólogo, ¿no? Les decía yo, en este video de la agricultura tradicional, es una plena que los compas de la Tosepan no hayan venido, porque los compas de la Tosepan tienen toda una argumentación de cómo la agricultura en menos de 5 hectáreas es mucho más rentable que la de los grandes monocultivos en el largo plazo. Pero en este video que les comparto, queda más bien esta explicación de María Luisa López, está, y tratamos, lo pusimos ahí a propósito, pero se hace el programa masagro, hay una inauguración de este programa, o sea, hay una ceremonia donde va el actuar, perdón, no el actuar, fue Felipe Calderón a presentar el programa. Y Felipe Calderón empieza diciendo, este programa, palabras más, palabras menos, tienen por objeto enseñar a los campesinos a cenar. ¿Alguien aquí cree que los campesinos no saben cenar? ¿Eso cómo se llama? Eso se llama discriminación. Ya Fernanda lo apuntaba, es violencia estructural. Entonces, los centros de poder están ocupados por el discurso del dinero, y lo que estamos haciendo es, o lo que tenemos que hacer es ganarles esos espacios. Entonces, en la idea de la desarticulación y la legitimación de nuestras autoridades, lo que nosotros hemos estado haciendo, y aquí adelanto un poco tu respuesta a la pregunta de Julieta, es cómo buscamos esquemas de democracia participativa, es decir, esquemas horizontales más que verticales, que existen algunos, y que nuestra participación como ciudadanía ha sido pobre porque no sabemos que existen. Entonces, aquí sí hay un tema de empezarnos a apropiar de esos espacios. Uno de esos, por ejemplo, tiene que ver con la construcción de presupuestos participativos. No sé si ha habido el caso de la ciudad de Porto Alegre, de cómo se construye el presupuesto de acá, de allá de la ciudad. O sea, hay como una reflexión de cómo gastar los dineros públicos, con la gente. No con lo que dicen nuestros diputados, no con lo que dicen los diputados. Entonces, no sé que no es la... O sea, no es una respuesta contundente de que hay que ser ABC, y es más bien un esbozo de estrategia de cómo estamos construyendo. Y la otra herramienta de... o para cerrar la pinza tiene que ver con el discurso. Con el discurso. Con el discurso en el sentido de... con nosotros lo que hemos hecho o lo que hemos podido evidenciar es... tus decisiones violentan los derechos humanos y cuando tú las violentas te sale más caro tomar esa mala decisión porque tienes que reparar. ¿Qué son? Es un discurso que además hemos venido a dar proyecto con las empresas, con las empresas también. Es que ahora el derecho... la situación de los derechos humanos me pone en una situación de vulnerabilidad, porque no hay seguridad jurídica. Seguridad jurídica quiere decir, para los no abogados, el tema de que se respete el... o que haya legalidad, que se cumplan ahí. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, estamos hablando del nivel de arriba, estamos hablando de la Constitución. Cuando un funcionario toma posesión del cargo, jura hacer cumplir la Constitución. No la ley. La Constitución. Porque les dijimos, ¿no? La Constitución, deseamos al inicio de la charla, es el origen. No la ley. Entonces, lo que nosotros les decimos es, me da mucha pena señor empresario que esté metido en este lío. Pero está metido en este lío por una autoridad que prefirió aplicar la ley en vez de la Constitución. Si hubiera aplicado la Constitución, usted no estaría metido en la autoridad. No hubiera perdido un precio si sentamos. ¿Me explico con eso? Fernanda, que decir algo y viste en la decida. Bueno, yo creo que un elemento importante que se ha estado discutiendo aquí es que la legitimidad del Estado radica en justamente respetar los derechos. Vamos a hablar de la Constitución. Entonces, parte de las discusiones y debates que tenemos que hacer frente al poder tienen que ver con muy buena ciencia y con muy buenos datos evidenciar la destrucción de costos y de beneficios de las diferentes opciones que se están parajeando. ¿Quién sale perdiendo? ¿Quién sale ganando? ¿Y de qué manera? ¿Y con cuánto? Normalmente, estos planteamientos de política pública y cómo se argumentan y se tratan de legitimar las decisiones del poder precisamente es haciendo parcial la información. Nuestra tarea es completar esa información y decir todo lo que hay que decir, todo lo que se está perdiendo al perder, qué sé yo, espacios públicos, áreas verdes, la milpa, cualquier tema, los ríos, ríos que no envenenen, ¿no? Y de esa forma su opción pierde legitimidad frente a la sociedad. Y los cambios sociales en el mediano y largo plazo se dan justamente a través de la transformación de la legitimidad. Y a veces son lentos, pues sí, pero yo creo que esa más o menos tendría que ser nuestra vida. O sea, definitivamente creo que como estudiantes uno de nuestros caminos es seguir investigando para darle legitimidad a las propuestas que vienen de los espacios donde nosotros estamos. y bueno, platicando un poco en relación a lo que dice sobre que hay una lógica científica desde la que el capitalismo genera sus políticas, también desde los propios artículos científicos se puede encontrar que sistemas biodiversos, sistemas manejados por campesinos con técnicas productivas adecuadas pueden ser bastante productivos, en muchos casos igual de productivos y más resilientes que la agricultura industrial. El año pasado salió un informe de ETC que justo habla de que el 70% de los alimentos son producidos por campesinos con el 30% de los recursos, mientras que el 30% de los alimentos está producido con el 70% de los recursos por parte de la agroindustria. En este caso estamos hablando de un sistema que no produce alimentos sino que produce materias primas para transformarlas y luego mercantilizarlas y seguir en el ciclo de acumulación. Yo creo que hay otros argumentos de base que pueden hacernos ver que es insostenible el modelo económico productivo que están proponiendo las autoridades de nuestro país que tienen que ver con las propias contradicciones del modelo económico capitalista. O sea, el modelo económico capitalista no puede producir eternamente basándose en los mismos recursos porque eventualmente lo deteriorará y hará que sea más difícil producir y eso va a convertirse en una contradicción para él en tanto que cuesta más caro producir con recursos deteriorados que con recursos no deteriorados. Bueno, esto también lo sabe el capitalismo y que se ha generado como esto de la economía verde y todo eso. Pero bueno, finalmente quisiera decir una última cosa que es como darle la vuelta también a la pregunta, ¿no? O sea, sí, por un lado tenemos que generar los argumentos para ir y hablar con estas personas quizás es uno de los caminos de la lucha pero el otro es darle la vuelta a esa pregunta y preguntarnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer nosotros los de abajo los que no somos ellos para organizarnos para construir estas propuestas para no solamente pedirle al Estado que las haga porque sí es una obligación y también es una obligación nuestra hacerlo pero también es una necesidad en este contexto buscar las propias propuestas en nuestra propia organización, ¿no? Entonces creo que eso también es importante no dejarnos ir por un solo camino o sea, agotarlo pero también pensar que en el contexto en el que estamos necesitamos organizarnos nosotros y generar esas propuestas y creo que aquí tenemos personas que lo están haciendo desde diferentes campos, ¿no? desde la educación desde la producción desde la economía bien, pues también felicitarlos me ha gustado encontrar también voces en las que uno también está de acuerdo soy profesora de práctica comunitaria de trabajo social de bien en la universidad del sistema abierto y mis alumnas son también de varios lugares de Puebla y ellos y viven estas cosas que están cumpliendo, ¿no? son campesinas, tienen sus dos bajitas, sacan con leche como siembra el maíz ahí en medio de los frutales como distintos tipos de víctimas y bueno, creo que es más justo esto de lo que hablabas de de masagro hoy alcanza hoy a a este ex presidente que decía que para que liberar para que ponerle precio al maíz que mejor eran liberado yo me quedé con la duda porque bueno, el precio del maíz está no, no está compensando en términos de dinero no está compensando todo el trabajo de los campesinos en la escuela trabajamos el día del maíz desde el 2009 ponidos a la campaña de el maíz del país y fue una señora que trabajó en Colombia y nos habló de un modelo económico que hablaba de que considerando esta cuestión de la biodiversidad el trabajo de toda la familia en la producción del maíz el maíz tendría que valer 54 pesos aquí no 3 pesos al mayoreo o a lo mejor 9 pesos según le como alcanzaran a venderlo los campesinos por tonelada pues a 3.000 pesos y si lo venden lo vende o 10.000 kilos y entonces bueno esto es una cuestión que también estamos en una economía de mercado como como apuntarle a ver si este es que lo que más conviene respecto a cómo que tenemos de entrada sí preferible que sea en vez de comprar sabritas y chetos y eso que nos venden a diario en todos lados en las comunidades por supuesto que mejor pongan sus tortillas sus trayollos su posolito por lo que ellos están haciendo esa sería la idea y bueno no sé si también en el informe hablen de otro sistema que me decían algunas otras compañeras biólogas que aparte de la UNIF de las distintas hay otros sistemas agroecológicos también como las razas no sé varios otros de los nombres que son también y bueno la otra o sea respecto a todo lo que estamos hablando definitivamente es por la construcción colectiva de estrategias en todo sentido tanto a nivel de trabajo de hormiga como a nivel más amplio de la política pública nosotros el día del maíz pensamos en que estamos construyendo estrategias de educación socioambiental sociocultural socioalimentaria y bueno está limitado lo hacemos alrededor del 29 de septiembre día de también de la mil parecimos y la idea es precisamente como aparte de conocer la problemática remarcar las posibilidades siempre nos clavamos en el problema y en el fatalismo pues estamos colonizados en el pensamiento esa es la idea no puedes hacer nada no te muevas no recojas la basura no la sepales entonces ¿qué pasa? me toma refresco no va a pasar nada me voy a morir es como un eso es la colonización del pensamiento es como descolonizar el pensamiento como entrar por una alfabetización en nuestro modo de vida ¿no? que tiene que ver con el modelo de desarrollo dominante de lo que estamos hablando entonces bueno la idea sería también desaportar mucho a la ética ambiental y y la construcción colectiva pero está la pregunta pues de lo del maíz y también sobre si hablan sobre la cuestión de la sociedad de la tierra ¿cómo anda elegido la propiedad social en torno a la misma ¿no? gracias bueno quería comentar sobre lo que me preguntaba de los ecosistemas de la milpa hemos tratado de ser cuidadosos de no definir milpa de manera esencialista ¿no? de no definirla como una cosa así abstracta que hay que conservar casi que en los ejes sino que hemos tratado de referirnos más bien a la práctica de la milpa y a los procesos que permiten que alguna forma de milpa sigue existiendo y se recrea los procesos que permiten la recreación de estos ecosistemas y bueno escogimos la milpa por ser un sistema sumamente arraigado con gran importancia biocultural pero pienso que muchas de estas reflexiones que hicimos en torno de los procesos ecológicos evolutivos sociales culturales que permiten la recreación y transformación constante de la milpa y otros ecosistemas pueden también ser pensados con sus aseguras y sus adaptaciones a otros ecosistemas entonces la invitación es a pensar más que a pensar en los maíces o en la milpa así en los procesos que permiten que estas entidades continúen recreándose ¿no? entonces bueno creo que sí nos quedamos con inquietud de revisar otros otros ecosistemas pero tal vez por ahí sea un punto de partida y bueno quería comentar un poco también sobre la pregunta muy complicada que hicieron hace rato sobre cómo argumentar con nuestros personajes y por lo que ellos representan yo soy un poco optimista respecto a las posibilidades de esa argumentación pero yo más bien les preguntaría cómo se justifican ellos cómo justifican las medidas que han tomado que han conllevado a la situación ambiental social ¿no? de todos los sentidos y bueno también creo que se vale comentar que dentro del equipo también hemos tenido muchas discusiones ¿no? respecto a las diferentes posturas y objetivos que pueden tener o que pueden conllevar un informe como este desde mi punto de vista es una herramienta como decían hace rato de lucha y para resistir y para pensar en cómo quisiéramos construir una forma de organización pero apuntando sobre todo a un cambio radical del orden social en sí es una herramienta muy importante de resistir y que tal vez esa vía implica referir o argumentar o dialogar distintas entidades pero a nivel personal ha sido muy importante para poder reflexionar sobre cómo nos gustaría organizarnos en torno a estos procesos pero apuntando a un cambio es un cambio en lo radical en lo que se hace es un cambio radical de ganarle al argumento económico porque el tema de derechos humanos está por arriba del tema económico el tema de la economía queda supeditada a o endebida en el tema de derechos humanos si genera violencia es inconstitucional entonces por eso lo argumentamos desde ahí en el informe en el informe de masagro lo que decíamos es a lo mejor aquí también vuelvo a tocar el tema de la pregunta que tiene que ver con toda la legislación y toda esta política pública evidentemente se construye desde paradigmas culturales entonces lo que decíamos es está bien claro que el Estado mexicano con toda la costa que implica está construido desde una sola lógica que se llama modernidad excepto tal vez y lo ponemos entre comillas la ley agraria propiedad colectiva pero justo se decía y lo ponemos entre comillas cuando la ley agraria es uno de esos grandes frutos que dio la revolución y la pregunta era bueno esa ley agraria le entonó algún programa público que posibilitar el trabajo colectivo de la propiedad y lo que nos encontramos sabemos que la respuesta no hablamos de ochenta años con programas públicos que han buscado promover propiedad pero no colectiva entonces está este tema cuando decimos que hay que repensar la legislación pues lo que estamos diciendo es que hay que pensarla desde una mirada mesoamericana cuando hablamos decimos de los pueblos pues si el estado mexicano es un estado pluriculturario es un estado que decide entender derechos humanos entonces tendría que haber una ley agrícola una ley programas públicos que respondieran al ejido y no que fomentaran la destrucción del ejido entonces ¿cuál es nuestra apuesta? ¿no? creo que también nos decía ¿qué es lo que viene después de esto? la apuesta de este equipo ahora es ya analizamos los dos lados de la moneda y ahora lo que queremos es trabajar es la apuesta de este año es vamos a trabajar en una serie de diálogos en los territorios para preguntar a campesinos y a expertos ¿cómo tendría que ser ese marco público agrícola? o sea, lo que queremos es terminar con él llamamos de un hiborano que nos sirva para discutir y para poderse representarnos al diablo y a toda esta gente que toman estas decisiones y además deciden con el argumento de tu posición está deslegitimada tu posición genera violencia tu posición erosiona el patrimonio del futuro y además te gusta comer briga comida mexicana entonces esa es una primera parte de la respuesta la otra si tratamos de empezar a abordar estos sistemas tradicionales de producción no los estudiamos a fondo porque no era el objetivo si los nombramos por ejemplo el tema de la chinata y en este nuevo capítulo que nos estamos por lanzar pues tiene que ver con repensar estos sistemas tradicionales de producción creo que valdría la pena decirles que siendo ustedes habitantes de esta ciudad que hiciéramos memoria hace no mucho que esta ciudad vivía en la chinapa y no sé si alguien recientemente ha ido a Xochimilco no a para que genera la fiesta sino a Xochimilco profundo y le recomendaría dos cosas una es que conozcan esta experiencia porque hay una nueva generación de chinamperos que está apostando por rejuvenecer ese sistema tradicional que tenían un espacio tenían un tiangu en los domingos en Puebla que era auspiciado por la universidad tomó la decisión en un momento de ahora ellos se llaman tiangu en Facebook y la parte de esta red se llama Chinapayolo es uno de estos agentes entonces les propongo que vayan y los visiten vean cómo están produciendo están articulados y repensando entonces si si el tema económico es muy importante pasa por que el campo sea opción y el campo está tan amenazado empezando por temas de inseguridad y otras tantas cosas yo a mí me da mucha esperanza cuando hablamos de este tema de la juventud que ni grave y que no quiere usar se ve el modelo campesino como algo del pasado que ya no tiene razón de ser porque además esto me lo platicaban en un momento de una fe entonces si yo quiero seguir siendo campesino estoy apostando por ser pobre yo no quiero ser pobre y además quiero tener un celular y quiero tener un coche etcétera etcétera ese estado no tenía ese tipo de discusión cuando se vio el tema de la emergencia del tema de acceso a la tierra entonces cuando se visibilizó que va a estar o más temprano ellos se llevarían la tierra fue ah entonces tal vez y regresó entonces es interesante porque la tierra nos sigue llamando entonces no hay quien la provocación a volvernos a manipular con la tierra que termino diciendo este equipo participa en una feria de la RIPA la cual les invitamos el 30 de septiembre que es domingo por supuesto los 29 domingos del día de la fiesta Rancho Viejo de la Nueva York en Veracruz tras 5 minutos de Jalapa y también hemos estado participando con la red de ferias de semillas que organiza un público en la ciudad entonces si les gustan estos temas y si les gusta comer y beber rico ¡Vale! Bueno un poco contestando a la última pregunta sobre los precios o sea no veamos el tema obviamente aunque no es el enfoque específico como va a comentar el enfoque más del derecho pero no veamos la parte económica ¿no? en el caso en social y en esta parte dos cuestiones obviamente son muy importantes ¿no? la relación oferta-demanda ¿no? y también las externalidades que un poco de lo que es el mercado ¿no? ¿cuál es el precio real de maíz entregando justamente todas las externalidades incluidas? y en ese sentido justo en este informe que es como el primero que hicimos analizamos más bien como la política del estado como ha estado el estado presente a través de la historia y como claramente también ha habido una erosión ¿no? y el papel del estado también fue algo más bien lo que el estado tiene un papel muy importante a la hora de terminar los precios obviamente somos el país en el mundo que más consume maíz y por lo mismo somos el más atractivo para empresas internacionales para instalarse aquí y de alguna manera de terminar esas cosas o sea en Estados Unidos produce muchísimo maíz transgénico para corraje y eso un poco baja los precios de la economía o marca un poco el liderazgo para determinar esos precios cosa que México si no adoptara una política como más para adoptarlo extranjero y no proteger lo nacional pudiera también entrar a este juego como para poder ser un actor lo suficientemente importante para poner pues cierto orden en este tema de los precios sin embargo no es el tema principal de lo que nosotros abordamos en estos informes pero si creemos que además hemos olvidado también como indicamos siendo esta teniendo esta conciencia que somos los mayores consumidores directos del maíz pues el papel que tenemos justamente como consumidores que era un poco lo que quería retomar de lo que dijo Luis nosotros todos nos olvidamos o no somos de enteramente conscientes de que somos hijos del maíz pero si lo fuéramos y también nosotros tenemos un cierto poder bastante grande pues su herramienta es que nosotros no somos conscientes de ello pero si podríamos de alguna manera es bastante importante en esta parte económica de protección de protección hay mucho que hacer en términos de la formación y también hay mucho que hacer hay mucho que hacer en términos de justamente que la gente cuente con información para poder tomar decisiones sobre el consumo ¿Tenemos tiempo para las preguntas? Muchas gracias ¿Tenemos tiempo para más bien la forma en que vemos el campo y la situación y todo eso pero mi pregunta es ¿Qué contestarían ustedes a estos jóvenes que lo ven más bien de esa manera? Bueno, yo lo juro diría como pues más bien se trata de una dominación cultural histórica tenemos muchísimos y que tiene que ver también con una historia también de discriminación hacia lo indígena histórica también y que ahora se ha implementado mucho más con el tema de la globalización y con las tecnologías y con el modelo que nos dan como felicidad y éxito etcétera pero justo yo creo que ese trabajo parte de sus objetivos es también la dignificación no sólo de la milpa sino de todo lo que nos lleva y cómo llevarnos a cuestionarnos como esa precisamente esa identidad que tenemos y que a lo mejor a veces nosotros aquí en la universidad desde nuestras butacas pensamos que no tenemos nada que ver con ese señor o esa señora que vive en Istenco o que vive en una comunidad remota cuando en realidad eso es lo que se intenta o sea saber que estamos más conectados de lo que pensamos y de que justamente el cuestionamiento o la idea que nos invita es como llevar una reflexión más profunda y saber si realmente pues ese modelo es acorde o nos identificamos o no y pues no sé o sea es como una reflexión individual una reflexión en la parte si es lo que quería comentar sobre eso es que o sea es muy bueno lo que dice pero creo que ese sentido de los cobertos es consistente con el hecho de que tampoco tienen perspectivas estar en el campo en la actualidad en la actualidad de comiense o hacer verse obligados o comiense a su convivencia o tomar decisiones federal en realidad creo que es muy importante visibilizar que esto que nosotros estamos tratando de trabajar acá tendría que estar acompañado por luchas mucho más o acompañar a luchas mucho más fundamentales quizá no sé si cuáles fundamentales asociadas al territorio y a la posibilidad muy fundamental de existir ahora por ejemplo hay mucha discusión sobre qué tipo de agricultura y la agroecológica de industria etc y creo que algo que estamos a veces odiando desde esta discusión es que hay ahora una pugna por el acaparamiento para luchar contra el acaparamiento de las tierras que es incluso más básico para poder decidir si hago agroecología o en su tractor o en su tráctor pues para empezar tengo que poder decidir sobre qué entonces creo que pues este tipo de propuestas yo me gustaría que se sumaran a propuestas o a luchas mucho más que están encabezando a otros pueblos en comunidades en la paz yo nada más quisiera decir como es una discusión que me ha tenido mucho en la elaboración del informe es que también hay que perder la vista que hacer NIL para trabajar en el campo es una actividad económica que se tiene que mejorar en sus condiciones materiales de NIL no podemos pensar que las personas van a quedar ahí si no tienen las condiciones o si esa actividad no les pese a las condiciones para poder vivir como ellos quieren entonces creo que ahí también hay hay una cosa sobre mejorar esas condiciones materiales aparte de buscarlas aparte de promoverlas tal vez como ver una forma distinta de hacer el futuro de comercializar esos productos también que creo que también es parte de nuestro papel como consumidores y sobre lo que dice Mariana fomentar y acompañar procesos de autonomía por la compañía de autodeterminación que eso también puede sentar las bases de que las personas pues tomen las decisiones de cómo quieren sembrar hacia dónde quieren vender y cómo quieren producir ya teniendo tal vez eso tal vez no haya tanta pues haya mucho más raya y mucha más oportunidad de que ellos tomen las decisiones y que sí de qué en totalidad es haciendo bien yo quería también decir algo que tu pregunta es Marisa y tiene muchas aristas la primera que hablás en nuestro contexto con nuestro vecino del norte o sea la migración es un derecho humano eso eso tiene que ser visto así y quien quiera optar por eso pues está bien la segunda cosa que yo quería decir tiene que ver con la construcción del estado productivo o sea cuáles son los contenidos de ese estado cuando hablamos de eso significa que tendría que haber las condiciones suficientes para que la gente pudiera florecer en sus comunidades y por tanto también pasamos a una reflexión que tiene que ver con compensar a las comunidades o sea que las comunidades no solo son principalmente talícolas o sea tienen otras tantas dimensiones el bienestar el buen vivir como dice no solo pasa por comer y la relación por la tierra sino pasa por otros aspectos de la vida entonces la pregunta es si el estado mexicano está haciendo lo suficiente para que esto pueda suceder entonces yo quería primero visibilizar que si uno es campesino en este país es muy probable que reciba primero la visita del narcotráfico luego la visita del ejército en el mismo momento está recibiendo educación donde todo el tiempo le están diciendo que lo bueno es para la vida urbana tres tiene que lidiar con que no hay un centro de salud donde haya medicinas y también no tengo que todo el sistema le dice a la gente que está no hay inseguridad para quedarse ahora este país es maravilloso y nos enseña unas cosas de arraigo y de resistencia y de florecimiento creo que vale la pena mencionar les doy un par de ejemplos Sierra de Juárez también ha ido a Sierra de Juárez en Oaxaca bueno les decía yo hace ratito que tal vez solo había una ley que tenía la visión mesoamericana bueno yo la ley entonces Sierra de Juárez es un ejemplo de como se se han estado articulando para repensarse y hacer cosas lo que les contaba Julieta sucedió allá y teníamos una reflexión interesantísima por ejemplo ellos son zapotecos pero optaron por perder la lengua para hacer otro tipo de cosas entonces la reflexión era si esa decisión de perder la lengua era necesario pero el caso es que ya tenían tres cooperativas que le daban empleo a la gente a su gente y que por tanto permitían condiciones de florecimiento entre otras ahora ellos metas para rocas ahora ellos embotellan el agua y se la vendan en la ciudad de Oaxaca que hemos sus cortes otras otras es la cooperativa Tocera en Cuenzalán Puebla en la Sierra Norte que es una cooperativa de indígenas náhuatl totonacos y mestizos que trae todo un cambio de cumplir 40 años y tengo un proceso de un programa no lo llamemos de gobierno pero programa colectivo de pueblo de que vamos a hacer próximos 40 años que entre otras cosas les cuento que con su caja de ahorro que tiene 20 mil socios 29 mil Panamex se tuvo que ir a trabajar porque la gente no iba a hablar con ellos no lo sepan entonces o sea ese tipo de 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 que son las cosas y la óptima creo que es un gran ejemplo pues es Cherán Cherán insertado en contexto americano de la violencia optó por un esquema de saquemos a los partidos de aquí y rescatemos un sistema tradicional de opción de mediciones están en un proceso bien interesante y ojalá tengan éxito de pensarse porque dice que la policía me parece que una respuesta a las confundidades y yo tendré que para mí este país tiene esperanza esperanza está en el campo y creo que nos convocan a nosotros a nuestros hermanos a colaborar con ellos es que es la muy buena es un poco para complementar esta idea yo creo que más allá de la pobreza ser campesino o la estructura sociológica que tenemos es ser excluido social cultural se crece en el medio rural dando por sentado que el modelo de modernización es el bueno y estoy siendo excluido de eso entonces ¿qué es lo que deseo? Deseo ser integrado ir al padre y de nosotros participar de esa modernidad ¿por qué perder la lengua? ¿por qué perder la lengua? siquiera tendría cualquier ser necesario perder la lengua pero eso pasa justamente por disfunciones estructurales yo creo que si bien todo el mundo tiene derecho a decidir dejar el medio moral y ser ingeniero a ser no que ingresa la ciudad yo creo que si existen las condiciones y una mucho menor inequidad entre el campo y la ciudad la gente va a quedarse y dedicarse a las actividades primarias como una opción atractiva y linda porque también tiene un montón de generar y estar en muchos otros sentidos entonces más bien que la gente pudiese decidir en función de y no desde la distribución que no se es básicamente va a ser la invitación vamos a tener que terminar sin la informe y también por último invitarnos a comer parte de los productos de la cooperativa la imposible a los que también los invitamos a que que pasen a la de facebook y los preparadores que ahí están el link para descargar el informe que puedan consumir sus productos y checar la cooperativa muchas gracias aplausos aplausos